Yo llevo trabajando en el sector de la automoción tres años. Dentro de este sector es muy importante tener una formación de vehículo eléctrico. Fue por esto por lo que decidí cursar el máster de tecnología de vehículo eléctrico. Este máster me ha dado la base para poder tener una visión general de todo lo que implica el vehículo eléctrico a día de hoy. Además, también me ha dado las herramientas para poder profundizar en cada uno de ellos. Creo que esta formación te abre las puertas para poder participar en nuevos proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos. A día de hoy estoy trabajando en el banco de suspensión de vehículos dentro del área de dinámica de vehículos, donde diariamente trabajamos con vehículos eléctricos. Cuando yo entré a Ideada no tenía conocimientos de vehículos eléctricos y sobre todo de la rama más electrónica. Gracias a la formación del máster he podido participar en proyectos relacionados con el vehículo eléctrico. Por ejemplo, una de mis experiencias aquí en Ideada fue en el laboratorio de motores eléctricos. Aquí lo que hacemos es meter el motor dentro de una cámara climática, a unas condiciones ambientales determinadas. Y lo que vemos y analizamos es el comportamiento y su desgaste a lo largo de los ciclos de funcionamiento. Creo que este máster te da la formación para abrirte oportunidades laborales dentro del mundo de la automoción, ya que actualmente los proyectos están sobre todo enfocados al desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!